Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de los chips pasivos. A diferencia de lo que mucha gente cree que el chip pasivo UHF es para cadenas de suministro, nuestra empresa ha usado estas soluciones desde hace varios años para otro tipo de aplicaciones. Por un ejemplo, en 2004 instalamos en una gran cantidad de vehículos chips UHF. El chip UHF, a diferencia de los sistemas tradicionales, se puede leer entre 4 a 6 metros de distancia, depende de la antena y es ideal para control de accesos de vehículos. Esto lo pueden ver en los videos de Fast Track. Es más barato y se lee a mayor distancia. Ya no hay que sacarla a mano como en los sistemas anteriores para poder activar una pluma de estacionamiento. También tenemos los chips pasivos que los usamos para llantas. Control de llantas, unidades. Unidades son para rentar o en camiones. Es muy común este producto. El siguiente, eso se llama PortAID, que es este, que como ustedes ven, es un sistema para poner identificaciones y cualquier credencial que no tenga chip, como es este caso, la pongo dentro del PortAID y en este momento estamos haciendo una credencial tradicional con radiofrecuencia. Otro ejemplo es el siguiente, que es este. Es un chip para lavandería. Se llama así Laundry, que es para poderlo poner en diferentes tipos de prendas, como son uniformes. Aquí tenemos un ejemplo en una toalla para identificar diferentes tipos de prendas. Tenemos otros que se ponen en extintores, tenemos algunos que se ponen en brazaletes, en activo fijo, como es este caso, para control de producción, como es este caso, para metal o bien dentro de credenciales. Les voy a poner un ejemplo de un hotel que está solicitando poner el chips a todas las partes del cuarto, lo que son cobijas, sábanas, toallas, televisor, control remoto, todo lo que tenga que ver en el cuarto. Entonces, cuando la persona va a hacer el aseo, no solamente va a hacer el aseo, sino va a inventariar todo lo que está dentro del cuarto, el cuadro, pero no solamente inventariar el ejemplo del televisor, que funcione el control remoto y bajo el sistema se lee el chip del control remoto y vemos que está funcionando bien. La televisión, cada una de las diferentes partes del cuarto lo estamos inventariando. Entonces, estamos controlando productividad de la gente, estamos inventariando en tiempo real nuestros activos y además estamos identificando dónde se encuentra la persona que está haciendo, en este caso, el aseo del cuarto. Para lo que es la lectura de todos los chips pasivos, contamos con varios lectores portátiles y fijos. En este caso, tenemos un modelo que se llama Titanio, que se puede conectar por puerto serial, por USB, por Ethernet, Wi-Fi, como ustedes lo necesiten. Es un equipo fabricado en México, utilizamos un gabinete estándar y actualmente lo entregamos con una antena de 5 dBs, que tiene una lectura aproximadamente de un metro. Todos los equipos de Axis 3000 pueden leer y escribir tags RFID UHF, en este caso, modelos Gentoo. Gracias.